El topo laburando en una fábrica china Este es el que va a venir con falla Nosotros estamos parados en la caja De los explosivos Y los chabones fumando al lado de toda la pólvora Van con los chicos ahí Nosotros ingresamos, ni botines de seguridad Ni casco, ni nada Y los propios trabajadores tampoco Wow, este tipo gana casi 800 dólares Por andar en un skate Hay amor ahí, eh Uy boludo, hay la con... Hay un dolor en las costillas que es tremendo Así que estamos viniendo al hospital Me acabo de hacer la radiografía Y cuando la chica que me atendió Me hizo acostar Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a conocer Una fábrica china Ustedes creerán que esta es la fábrica Bueno, sí, una fábrica de comida, pero no Vamos a ir a conocer una fábrica De monopatines eléctricos Vinimos a clavarnos El desayuno correspondiente Nuestro querido amigo Tristán Nuestro querido amigo Jimba Y un lugar que hace más frío Adentro del restaurante que en la calle No tiene lógica Acá me está Simba trayendo el picante Para ponerle a esta sopa de fideos Que vamos a desayunar el día de hoy Vamos a ponerle un poquitito de picante Ahí como para, nada Darle un poco de sazón, de sabor Hola Nah, ahí tiene el día Desayuno de los tres 14 yuanes No, 2 dólares ¿Cuál es el nombre exacto del lugar? Acá estamos en Yongkang Yongkang Al lado de Ibu Al lado de Ibu Una hora y media en auto Una zona muy, muy industrial Y tienen todos estos comercios ahí para comer De obrero, digamos Fue un lugar de comida De trabajador chino Promedio Muy económico O sea, por 80 centavos de dólar Podrías desayunar un obrero todos los días acá Un obrero que por mes Puede estar ganando aproximadamente Al tipo de cambio, ¿no? Convirtiendo el yuan por dólar Unos 800 dólares al mes Muchos de ellos tienen su casita propia Que la consiguieron de generaciones pasadas Que se la hizo el Estado Pagan un alquiler Que ronda más o menos los 100 dólares Por este barrio así de trabajador Sí, depende Pero a partir de los 100 dólares Conseguís una habitación Con una cocinita Y después, 200 dólares Ya tenés este Una casa familiar Hablando de una zona rural Una ciudad en realidad Pero que está en el interior de Chile Si bien las ciudades son amplias, grandes Y muy superpobladas La mayoría de la población china Vive en este tipo de ciudad industrial Y replicada por miles a lo largo del país Es una forma interesante también sociológica De ver de cómo viven los chinos En estos lugares que podrían considerarse rurales Pero que en realidad son ciudades industriales En las afueras Especialmente en las provincias costales Acá en Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, Fujian Esos lugares Sí, piensan que la mayoría de la población china Vive en menos de un 20% De su territorio Que es la zona costera Y el resto es desierto Hemos llegado ya a esta fábrica 20 minutos antes de lo previsto Acá en China es muy importante la puntualidad Incluso es importante la impuntualidad Al revés Que llegues más temprano del horario previsto Si lleguen a las 10 Como nos dijeron a nosotros Llegamos 9 y 40 Ustedes saben que tardo un poco en editar los videos Y ahora que estamos haciendo esta grabación Nos encontramos en el contexto del año nuevo chino Y están reabriendo la fábrica después de las vacaciones del año nuevo Y van a celebrar esta bienvenida Con un show de fuegos artificiales de petardo Lo cual es tradicional Están todos los trabajadores acá Reinaugurando esta temporada de fábrica Lo cual es un honor estar en esta actividad Y están re contentos de habernos invitado Esto es un ejército de artillería pesada Y los chabones fumando al lado de toda la pólvora Pudiendo desatar un pequeño incendio Gente, es ensordecedor esto, boludo Los chabones vinimos acá Es lo más cercano a haber estado en un frente de combate Ahora, un ingeniero seguro industrial acá le agarra un infarto Ahí vamos a la foto grupal Ah, te hacen parar ahí arriba Vamos, loco, que no se corte Barilo, barilo Nosotros estábamos parados en la caja De los explosivos Que si alguno llegó a no salir Ah, y ahí están repartiendo el sobre rojo con platita Así es ¿Nosotros ligamos? Ligamos de arriba, boludo Fechan casi de 100 miento a helado con su pasaje En la monetización 200 yuanes, boludo Casi 30 dólares Cuando vuelva a Buenos Aires voy a poder pagar un pasaje en bondi ahora Este sí puede ser mi trabajo, que es probar el skate A este chabón le pagan por esto Miren, 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 este es el trabajo de este ser humano Wow, este tipo gana casi 800 dólares por andar en un skate Esto es algo que no se ve casi nunca Que es la fábrica de China vacía Porque recién están por empezar a trabajar post año nuevo Miren, acá están haciendo la base de los Hogwarts Es toda esta línea de producción, miren Están haciendo como la tapa Acá le mete el circuito Es bien manual como entra ahí Esta chica de acá, a ver qué hace Le pone el cobertor Este lo ensambla, ahí le pone el pegamento Le pega a este soporte Viene acá, le mete el cable Se llega a trazar uno de estos y tienen que parar toda la cinta Los voy a distraer a ver si pasa No, mentira Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve personas Esto mete el circuito ahí Y esta chica, pum Con el destornillador eléctrico Le pone los dos tornillitos Para los que dicen que no laburo Que no agarro la pala El topo laburando en una fábrica china Este es el que va a venir con falla Cagué la línea de producción, boludo Acá está la tableta Le pone el otro coso arriba Yo esto pensé que lo hacía una máquina Y no, es bien manual, eh Me sorprende Uno cree que es más robotizado Pero hay mucho trabajo manual todavía en China Acá abajo de estos trapos hay todo monopatines Uff, esto clavo sin alguno Acá Chris me quiere hacer probar el hardware este Coverware Perdón Y ya, no, no, no No, no, no Ok Ay, boludo, me siento en Titanic Ok Voy a pasar otro Duque ¡Lantos! ¡Hay amor, alguien! Uy, boludo ¡Ay, la mierda! No, boludo, no No, boludo, dejate joder Desean que era riesgoso ir a Norte Corea Era riesgoso probar esta mierda Vamos a hacer la prueba de calidad El tipo es重ar Es demasiado重o Y no me siento como qué. No, es demasiado重o Ah, me está diciendo que soy muy gordo, boludo, el amigo. ¿Puedes usar esta? A ver, vamos a probarla. Esta es la que yo he comprado. ¿Puedo probarla? ¿Puedo probarla? ¡Ah, que va! ¡Uh! ¡Boludo! Cosas que me llaman la atención. Tienen un Buda, tienen el Aro Streamer, que deben hacer como presentación acá del John Room. 100 kilómetros por hora llega este. Pero miren los faroles que tiene. Caes al boliche con ese y sos el rey de la noche. Son guillote cayendo con el Diego. Igual 100 por hora es, boludo, es un arma. Por más que Honeto diga que no, está bueno esto de recorrer la fábrica con uno de estos. Mortal, miren. Tenés que llevar algo de acá hasta la otra punta para que vas a ir caminando. Te vas con el monopatín. Cada uno de estos pabellones son una fábrica distinta de algo, que comparten un mismo área, digamos. No, no, es muy cinemático esto. No, no, es muy cinemático esto. Vinimos acá a otra fábrica, en este caso de luces, que funcionan con paneles solares. Va a armar una, amigo. Ah, ni juez y suave. Entonces, como la fábrica está vacía, acá el amigo nos dijo, no te preocupes, yo te voy a mostrar cómo armar una de estas lámparas desde cero. Toco va a dejar de hacer videos de YouTube y va a empezar a trabajar acá en una fábrica de lámparas solares. Yo, boludo, fui a una escuela técnica. Por la duda no voy a decir el nombre para no escracharla, pero bueno, tuve dos años de escuela técnica, así que me puedo jactar de eso. ¿Es tu hijo? No, es mi guanina. Ah, guanina. ¿Cuánto es tu hijo? ¿Cuánto es tu hijo? ¿Cuánto es tu hijo? ¿Cuánto es tu hijo? Ahora, es mi hijo, ¿cómo no? ¿Sí? No, 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 no. ¿Y a mí a mí a mí? A mí ella me ayuda a ayudarme, pero ella me ayuda a ayudarme. Todo, 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 todo. El hijo, con el hijo, con la madre, ella me ayuda a ayudarme a ayudarme... Trajeron acá a esta mujer para venir a mostrarnos cómo armar uno de estos productos a vivo, con su niña, y ya la nena aprende a agarrar la pala, la cultura del trabajo. Faltaba que lo hagan y que no ande, viste? A los golpes se arregla. Fueron 6 minutos, pero tuvieron que acomodar las cosas, no tenían las piezas al lado. En una jornada de trabajo cotidiana, tienen las piezas a disposición. Son 12 personas trabajando que producen 80 lámparas de estas por día, cada persona. Y entonces necesitan 12 personas durante 7 días para armar un contenedor entero, que son 6500 unidades, que son 650 cajas de estas que entran 10 lámparas. También son 9 horas por día, 9 de la mañana, hasta 6 de la tarde, con una hora de almuerzo, que es almuerzo y un poquito de siesta que hacen acá. Una pyme china cuya tecnología es básicamente algo que se puede armar. Yo creo que esta tecnología que tienen acá para armar una de estas lámparas se puede hacer en Argentina. Esto lo pueden ensamblar en Argentina también. Acá lo están haciendo en realidad ensamblar. Claro. Sí, sí, porque el panel ya lo compran hecho. La diferencia es que, o sea, la gracia que tiene China, que lo podés ver acá, es que todo el entramado de empresas, el entramado industrial, te permite a vos comprar esto acá, comprar esto allá, y lo armás acá mismo. Vos para hacer esto, tenés que hacer el molde primero, necesitas una máquina que le insecte plástico, que acá en China esté lleno. Entonces vos vas en un lugar y le pedís un molde. El molde lo tenés que diseñar con un programa de computadora. Después vas a otro lugar y le decís, quiero 100.000 de estas. Tak, te lo hace. Después buscas en internet una fábrica y le pedís, o por contactos que tengan ellos, familiares, le pedís la célula fotovoltaica. Los cables voy a conseguir, las herramientas en todos lados. Y ya lo armaste. Esto es una boluda, pero conseguir esto en Argentina es difícil. Este de acá, nos acaba de decir, con el panel y todo, cuesta unos 140 yuanes, unos 20 dólares. 20 dólares viniendole a comprar acá al chabón a la fábrica. Después, esto tiene que llegar a tu país. Bueno, acá tenemos que funciona, miren. Ahí estamos. Voy a llevarme uno y regalarlo a cualquier municipio de la Argentina o del mundo. Me dicen ustedes ahí, donde no están necesitando luminaria, donde está bien oscuro, choreable. Y llevamos una de estas. Vinimos de una época un poco atípica, porque son vacaciones, justo cuando vine a visitar la ciudad. Pero tengo pensado volver, así que aprovecho la situación para que ustedes agarren y me pongan en los comentarios. Topo, queremos que visites una fábrica de dos puntos, tal cosa, y la vamos a buscar. Están acá, conoce todas las fábricas. Si alguno quiere visitar una fábrica, aprovechamos que está en Tristán, ponemos ahí el contacto de él en los comentarios y le dicen, Tristán, queremos conocer una fábrica, estamos con una fábrica de tal producto, lo que sea. Tristán ahí. Vamos, a cualquier parte de China. Ya que vinimos a visitar esta fábrica, nos están invitando también a visitar la fábrica del yerno del dueño del local, o sea, del marido de la hija de esta fábrica. Dicen, che, vengan a visitarla. También como que, vengan a visitar una fábrica, pero ellos quieren que conozcas otra también. Queda todo en familia. Sí, sí, que es de colchonetas inflables, así que vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Sí, sí, sí. Vamos a ver unos altos, a ver si nos dejan. ¿Por qué lo abren y lo vuelven a cerrar? Acá lo que pasó es que hubo algún problema en la producción, posiblemente el cliente cambie algo, o necesita que cambien algo, entonces, tienen que volver a abrir cada una de las cajas, porque tienen que estar abriendo y les van a poner, no sé si están poniendo esto o algo, hay algún problema en la producción. Entonces, tienen que abrirlas a todas las cajas, las vuelven a meter en línea y después allá se vuelven a cerrar. ¿Qué pasó? No tenía el manual. Posiblemente se había olvidado el manual. Esta es la parte donde hacen las camas saltarinas, el ruido es tremendo. Miren, acá tiene esta máquina que lo que hace es hacer el agujerito del caño. Miren, hace el agujero. Entra la varilla acá, con estas roldanas, va pasando sola y esto lo va cortando con el láser. Acá no hay un trabajador, no hay nadie. O sea, habrá un tipo que carga los fierros acá y ya está. Ahora, algo que me llama bastante la atención es que nosotros ingresamos ni botines de seguridad, ni casco, ni nada, y los propios trabajadores tampoco, ni botines de seguridad, ni casco, ni nada. Y además te podés acercar a la máquina. A la máquina, sí. La máquina tirando chispas, soldando y vos ahí al lado. Dale. Acá está la parte textil. Que tipo, esto con un taller clandestino de once, digo, esto no es algo que puedas llegar a ver distinto en Argentina. Yo me crié en una fábrica textil. ¿Por qué? Sí, sí. Mi viejo tenía fábrica de camperas. Mirá vos. Sí, sí. Después, bueno, los noventa lo transformaron en taxista. Argentina, no lo entendería. Las máquinas son triple arrastre como las que tenía mi viejo, no son muy distintas. Encima, las terminé de vender hace no mucho. En vez de tener el mate, tiene la taza de té. En vez de tener las Don Satur, tiene los cositos de los fios instantáneos. Igual la Don Satur es más de ministerio, pero bueno. Vinimos a visitar una fábrica de scooters. Sale mal. Sí. Terminamos saltando. Y nos trajeron a una fábrica de collonetas porque nos la querían mostrar. Dicen que perdés mucha caloría con esto. Creo que voy a vomitar el desayuno. Vamos, vamos. ¿Estás bien? La distancia es del bar y le arrastra el pedazo izquierdo. Sí. Con cámara lenta. Todos somos sospechosos. Ahí está. ¿Estás un chismucho, mamá? Creo que me rompí la costilla, boludo. No, ¿en serio? No, ¿en serio? Creo que era más riegoso de esto que les gusta. Bueno. Cama de mierda, boludo. Nos invitaron a comer, pero yo la verdad estoy hecho mierda, gente. Encima se me está como empezando a enfriar el golpe. Y me está doliendo, eh. Me voy a hacer medio el boludo ahora, pero fuera de joda si esto continúa o ir al hospital. Hermoso que te traen acá a este cuarto cerrado con todo fumando, todos los cigarrillos ahí. Yo con un dolor de costilla de la puta madre. ¿Pero vamos a tener que ir al hospital o no? Creo que no sé si voy por el dolor de costilla o por toda esta humareda. O sea, si no te llenas de cáncer acá con el cigarrillo, salís a la calle y es por la fábrica y los petardos del año nuevo, boludo. ¿Tú quieres ver? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí viene con el vino mendocino. ¡Honjoa! ¿Nioro que iba a Nioro? No, no, no. No, no. Salud, salud. También. ¿Vale? Bueno, ella está con vodka y a nosotros nos sirvieron un vino mendocino. No tengo nada para comer, las costillas fracturadas, el vino mendocino curará mi cuerpo. ¡Ah! El sabor de mi patria. Me está reconfortando. Se me están interesando las costillas, me parece. Después de haber caído en la cama elástica, tengo un dolor en las costillas, que es tremendo. Así que estamos viniendo al hospital. Yo odio ir a los hospitales, pero boludo, no me puedo mover. Tipo, respiro y es como... ¡Ah! Siento que me están presionando acá en la panza. Esta es la fila del triaje. Tenieron un montón de clientes, fui con un montón de fábricas. Y nunca terminamos con nadie en un hospital. Ahí en medio que me tomaron la presión, me pidieron la fiebre y me hicieron el ingreso. Y ahora estoy esperando acá para que me llamen en la pantalla de acá atrás. No sé cómo van a poner mi nombre. Touhou, que es en chino o el nombre en español. ¡Ay, Dios, qué dolor estando sentado! Tipo, me duele hasta, no sé cómo, en qué posición ponerme. Me siento más cómodo parado que sentado. ¿Qué onda el chabón que acaba de entrar ahí? Es la persona más alta del mundo. ¡Qué onda! Estoy al lado de la persona más alta del mundo. Está dentro de esa sala. Muy buen día. Me alegra un pequeño bonito. ¿Nie ha, ni union? Me alegra un problema. Ah, ahí tengo un problema. La cinco años hay tLaia. Una madre que es allí你是 yo. Dos segundos después. Ah, hay ocho. Es que tener una gasDA es nueve ahora. sucha las 9 horas. Que la fiebre en el tiempo apto. Sí. ¿Se achieved eventos la semana? Me alegra un小時 correctamente. Sí. Eso es lo que decía. Me acabo de hacer la radiografía y cuando la chica que me atendió me hizo acostar Ah, y ahí me empezó a doler todo Como cuando recién me caído peor Uy, boludo, ahora duele en serio, boludo Ay, Dios Les voy a dar la tranquilidad, señoras y señores Quebré las costillas aparentemente, me dijo No hay en apariencia ninguna quebradura Pero tengo que tomar un remedio que me dio para calmar el dolor Así que hoy lo vamos a comprar a las farmacias Esto se debería llamar comprando falopa en China Acabamos de salir del hospital, por suerte triunfante La verdad que no esperamos tanto Entre todo, entre que entré, me atendieron, me hicieron la radiografía, después la vieron y eso Ingresé a las 6 de la tarde, son ahora las 8 y moneditas, 2 horas Tristán tuvo que ir a resolver unos problemas familiares, así que banqué ahí los trapos solo Aprendiendo cómo se dice costilla Leicú, una palabra nueva aprendida en este viaje, algo, todo sirve, viste Menos mal que no aprendiste costilla rota Igual duele, duele sobremanera y si estaba rota no había otra cosa que hacer Más que lo que tengo que hacer ahora que es tomar analgésico Y bancar los trapos ¿Cuánto te salió topo? Mirá, me costó la consulta 16 yuanes La radiografía 192 y los medicamentos menos de 10 yuanes Por 30 dólares hice todo Que vaya paradoja, nos regalaron a la mañana 200 yuanes en un sobre Y hoy me los termino gastando en la consulta médica, está bien En el caso de que vos seas chino o como vos que trabajas acá Tenés una seguridad social que te cubre Sí Y no pagás eso, digamos, te lo compensa Claro, yo pago todos los meses, pago la seguridad social que incluye ¿Cuánto te sale? ¿Se puede saber? Y son... va cambiando pero ahora está cerca de los 200 dólares Sin tu familia Sí ¿Y por extranjero o cualquier chino más o menos paga eso? No, sale lo mismo para... No, pero si sos chino y trabajás en blanco, te lo cubre tu trabajo Claro, yo estoy empleado en la misma empresa que tengo Claro, sos un... Dono tributista, un... Sí Donde también tenemos... Responsable inscriptor No, no, yo soy... O sea, yo tengo un sueldo en mi propia empresa Claro Igual que lo tienen los empleados chinos Entonces yo pago la seguridad social mía y la de los... Los chivos que trabajan con nosotros Que es el mismo valor, son 1200 y pico de dólares Menos de 200 dólares y esto les hubiese salido gratis Y una aclaración, el hospital es público Pertenece al estado de Ibu Pero te cobran Te cobran o estás cubierto por la seguridad social de los trabajadores Que es obligatoria O los jubilados tendrán la suya y así ¿Limpio el... ¿Qué tal la maquinaria? No, limpio la tensión de 10 Hasta la que me hizo la tomografía Me hizo hasta un mimito cuando me dolió La verdad que Tristán, agradezco tu tiempo Agradezco tu buena voluntad de llevarme, acompañarme, traerme al hospital La verdad un día completísimo Intenso Visitamos fábrica, hospital chino ¿Qué más pueden pedir, gente? Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!